Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarle en esta mañana, mañana de miércoles 2, 2 de junio, ya rapidísimo vamos iniciando este sexto mes del año 2021 y como si usted se da cuenta, pues estamos en una nueva faceta con una nueva forma de llevarle los resúmenes que estamos acostumbrados en a través del filo de la noticia y bueno, pues ya vio, acompañado con Carla Silva desde el fraccionamiento condado de La Pila, Carla, buenos días. En Silao, Guanajuato, por supuesto, Toño, muy buenos días y gracias a todas las personas que como siempre nos acompañan en este resumen de al filo de la noticia, ya lo saben, la información más importante generada en las últimas horas en Silao y en Romita. Y efectivamente nos vamos con los datos del coronavirus, ya lo sabe, lo tenemos al día en este espacio informativo. Avanza la pandemia en el estado de Guanajuato, pero también a nivel mundial, pero ¿qué nos dice la Secretaría de Salud? En la entidad nos mantenemos en semáforo amarillo, en Silao, 408 personas han perdido la vida y se han confirmado 3,711 casos. Y también le informamos en el municipio de Romita se mantienen los números, vaya la felicitación a la gente de aquel municipio, tenemos 103 casos de personas que han perdido la vida y 1,525 casos confirmados. Y en todo el estado de Guanajuato, 11,103 personas han muerto y se han confirmado 133,278 casos. Y nuestra invitación, como todos los días ya lo sabe, a que usted asuma con responsabilidad todos los cuidados estos que nos piden las autoridades del sector salud para evitar estos contagios y decirle que este virus se mantiene. Hay que tomar las medidas pertinentes, estas que nos dicen las autoridades, porque pues este virus llegó para quedarse. Así es, qué situación tan lamentable, pero vámonos con la información local. Vamos con la información local y mire, queremos compartir con usted que han llegado hasta nuestro espacio informativo diversas quejas, pero una importantísima, el tema de las alcantarillas y de las tapas estas de los registros, tanto de las empresas de Telemex como de los cableados, como también de la gente que elabora en estas empresas de telefonía. Déjeme decirle que pues a lo largo de este tiempo ha habido muchas quejas de que se extravían. Lamentablemente no llegan a tiempo estas personas, los dueños de estas empresas que tienen estos registros o bien las autoridades en el tema de alcantarillado. Ahí está el llamado porque en los últimos años, en el último año más bien preciso, el tema de concluir con estas alcantarillas, de taparlas de manera definitiva, se ha tardado mucho tiempo. El año pasado se han girado algunos temas relacionados allá en la calzada Hidalgo, también en lo que es la Álvaro Obregón. En fin, cosas que se han generado y lamentablemente no llega a la atención. Así es, una situación muy lamentable que no solamente se presenta en este sentido, también tiene que ver con el servicio de recolección de basura. En repetidas ocasiones les hemos compartido que pues bueno, no hay un servicio eficiente en el municipio. Esto pese a la intervención de la empresa Veolia, que es la encargada de realizar esta recolección. Y el municipio quien ha emprendido medidas pues para resolver aquello que la empresa no está tomando en cuenta. Y pues bueno, les platico que por varios días tienen que esperar las bolsas en la calle sin importar el sol, sin importar la fauna, sin importar ahora la temporada de lluvias. Los escurrimientos de estas bolsas son importantes y bueno, qué decir de los malos olores, focos de infecciones, lo que dice la población. Y esta situación se presenta en colonias como Los Ángeles, Rinconada de las Flores, la colonia Santiago Apóstol y el crucero son principalmente vecinos de estas zonas. Quienes hacen un llamado a las autoridades pues para que intervengan porque dicen la situación lleva ya años y nadie ha podido resolver el problema. Situaciones complicadas la verdad, ojalá y que las autoridades tomen pronta resolución o pronta respuestas a estas demandas ciudadanos. Y mire, otro tema importante es en esta zona de Guanajuato, Silorromita, es el tema de los jornaleros. Estas personas que llegan de estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Chiapas a realizar sus trabajos aquí en esta zona. Zonas de cultivos, ya lo sabe usted, de maíz, de chile, de jitomate, de pues diversos productos del campo. Pues ellos vienen a trabajar, vienen a realizar sus actividades, pero las autoridades del sector salud están muy atentos con ellos. ¿Esto por qué? Porque pudieran traer alguna enfermedad que pudiera propagarse entre la misma sociedad. Y bueno, es ahí donde la autoridad está atentos. Pues mire, nada más como un dato, decirle a usted que desde el mes de marzo han llegado ya a los municipios de San Francisco, del Rincón y León, algunos grupos de ellos que ya han sido atendidos. Se habla de 1.263 jornaleros, los que estarán operando, los que ya se encuentran operando en el estado de Guanajuato. ¿Te imaginas el trabajo adicional que tienen que hacer las autoridades del sector salud para atender a este sector? Y por cierto, comentarles que hay preocupación por parte de habitantes de Romita. Decían que el año anterior repuntó el número de casos de COVID-19 debido a la presencia de jornaleros agrícolas. Y pues bueno, no los culpan, pero sí hacen un llamado a las autoridades para que intervengan en este sentido. Pasamos a otro asunto porque ya hace algunos días les hemos platicado la situación que se ha generado respecto a los puentes ferrovial y también por el que pasan vehículos sobre el río Silao, cerca de la carretera Federal 45, que se hizo recientemente un estudio para detectar las condiciones de estos puentes. Les platico que pudimos hablar con la Coordinación de Protección Civil que está a cargo de Eduardo Maldonado Galván, quien dijo que efectivamente en recorridos de supervisión se detectaron estos puntos que se solicitó el trabajo profesional, la intervención de peritos del Colegio de Ingenieros Civiles del municipio de Silao, esto a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Se hizo el estudio y ya fue puesto en manos de la Secretaría a nivel estatal de temas relacionados con infraestructura, conectividad y movilidad, la SICOM, así como de la empresa Ferromex que pertenece a Grupo México. Se han encontrado situaciones alarmantes que pudieran incluso en algún momento, no quizás el día de hoy, pero a futuro generar algún colapso de estos puentes, por lo que se pidió la intervención de las autoridades y de Ferromex para que tomen cartas en el asunto. Por hacerle solamente una mención, en el puente por donde pasa el tren, de los 147 durmientes de madera que están justo sobre el río Silao, se han deteriorado 115, imagínense nada más, quizás más del 90% está en situación de riesgo. Y ya lo hemos dicho, Carla, amigos, la verdad es que en el municipio de Silao, pues hay alrededor de siete puentes, entre ellos ferroviarios y también viales, donde pues sí las autoridades deben de estar muy al pendiente, porque ya se vivió una desgracia en la Ciudad de México. Hay que recordarlo y que también a raíz de este tema es que las autoridades han decidido implementar este operativo de investigación para saber qué fallas estructurales se presentan precisamente en estos puentes. Ojalá y que se le dé un puntual seguimiento para evitar una tragedia como esta. Así es, pues bueno, nos vamos con otra información porque les tenemos las promesas de campaña. Y vámonos precisamente con el tema de las campañas. El día de ayer estuvo el cierre aquí en el municipio de Silao, de los candidatos del Partido Acción Nacional, Carla. Así es, hubo actividades en la zona, en una zona del municipio de Silao, en el parque de la Alameda, efectivamente. Y pues bueno, se reunieron las personas con Alejandro Peña Gallo, quien busca a la alcaldía por el Partido Acción Nacional en Silao. Refrendó ahí sus compromisos, dijo que no habrá cuotas ni cuates, que se ajustarán los sueldos y salarios al tope que marque el Congreso del Estado, que no habrá viáticos para viajes dentro del país, mucho menos al extranjero, telefonía celular, aparatos de cómputo, vehículos y demás. Que todo esto se acabó, se acabó en el municipio de Silao. Estos privilegios de los que dijo gozan las autoridades. Y también estuvo en actividad ayer el candidato de Morena a la presidencia municipal, Carlos García Villaseñor. No realizó actividades de estas que estaban acostumbrados, salir a comunidades o ir a las colonias. Estuvo haciendo actividades en su casa de campaña, recibiendo a gente. Y además, pues apuntalando lo que será su cierre de campaña el día de hoy, a las seis de la tarde en el Jardín Principal, sí se habla de que hubo personas interesadas en seguir haciendo aportaciones en temas de agua, de electrificación al candidato. Así es que, pues, movidita también estuvo la mañana, el día de ayer, para este candidato de Morena. Y vámonos hasta Romita, porque ayer el candidato al Partido de Acción Nacional a la presidencia municipal, Pedro Tanamachi Reyes, destacó que como razones importantes para votar por Acción Nacional es que regresaría el Seguro Popular, apoyos al campo, estancias infantiles, también escuelas de tiempo completo. Y al mismo tiempo, pues, anunció que de manera virtual, el día de hoy, hoy miércoles, se llevará a cabo a las siete de la tarde, les decía a través de la página de Facebook, el mensaje final de campaña de Pedro Tanamachi. Y el candidato del PRI, también allá en el municipio de Romita, él es Osvaldo Ponce Granados, pues, hizo sus últimos recorridos, visitó casa por casa, esto allá en la comunidad de San José del Paraíso, donde los habitantes le reconocieron su trabajo que ha hecho durante la administración, hay que decirlo, que es alcalde con licencia, porque está participando en esta nueva etapa para reelegirse en el cargo. Y bueno, pues, le reconocen que ha hecho trabajos importantes ahí en esta comunidad y le reiteran su apoyo para que, pues, las necesidades que aún están pendientes, pues, las pueda concluir. También realizará su cierre de campaña a través de las redes sociales. De hecho, en la madrugada del día de hoy, pues, ya aparece este video agradeciendo y reconociendo el apoyo de la población romitense. Así es, y bueno, terminando con esto, hay que comentar, Toño, que hasta hoy habrá esta propaganda, hasta hoy se permitirá que los partidos políticos muestren sus propuestas y demás. Así es, la veda electoral empieza el día de mañana. Para muchos que aplican el término de veda electoral desde que inician las campañas, pues, hay ahí una corrección. La veda electoral inicia a partir de mañana jueves. Nadie se mueve, ningún candidato debe de hacer propaganda o publicidad de sus actividades propagandísticas de este trabajo que vienen realizando de promoción política, ni tampoco las autoridades, hay que dejarlo muy claro, ni las municipales, estatales, ni federales. Todos quietecitos, porque hay que darle chance a la población a que reflexione. Prohibido, prohibido de manera legal y efectivamente estos días, a partir del día de mañana y hasta el 6 de junio, serán tiempo para que usted pueda reflexionar su voto. No olvide, 6 de junio, a partir de las 8 de la mañana, acudir a las urnas a emitir su voto. Y rápidamente nos vamos con la información policíaca, porque ayer dos jóvenes fueron rescatados por la Policía Municipal, por la Policía Preventiva de Silao, porque eran víctimas de extorsión en modalidad de secuestro virtual. A través del 911 se reportó la situación, fueron momentos después localizados en un hotel de la zona centro, y pues bueno, el llamado a la población es que tomen precauciones, que verifiquen, verifiquen esta información y no se dejen llevar por amenazas o intimidaciones vía telefónica. Y a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía del Estado de Guanajuato, ¿qué cree? Pues anuncia de que el día de ayer ya detuvieron a uno de los implicados en este asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano allá en Moroleón, me refiero a Alma Rosa Barragán Santiago. A él se le identifica como Fernando N., y bueno, pues al momento de la detención, pues le aseguraron ahí algunas armas largas, un fusil, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos útiles, una mira telescópica y hierba verde, al parecer marihuana, así lo dicen las autoridades estatales. Pues llama la atención la prontitud, con lo que el fiscal del Estado de Guanajuato, Carlos Samarripa, pues hace esta detención. Ojalá y que así fueran todos los casos en el Estado de Guanajuato, con esta rapidez, pero pues sí llama mucho la atención la manera de cómo se da esta noticia a través de los comunicados, que por cierto hablan de que se esclareció el tema. Cuando esclarecerse, pues tendría que ser hasta que haya una sentencia judicial. Y solo por dato comentarle que la audiencia se llevará a cabo, la audiencia de Fernando está implicado a las tres y media de la tarde, el día de hoy, de manera virtual. Pues hemos llegado al final, Carlasina, en esta nueva modalidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que de lunes a viernes a partir de las ocho de la mañana tenemos un compromiso con la verdad a través de la señal del 105.3DFM y www.larronchadelbajío.com Gracias, síganos, síganos en este espacio de resumen que tenemos para usted. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.